El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso el viernes una segunda ronda de sanciones contra Rusia por el envenenamiento de un ex espía ruso en el sur de Inglaterra en marzo de 2018. Con estas sanciones Estados Unidos se opone a la extensión de préstamos a Rusia por parte de instituciones financieras internacionales y le prohíbe a los bancos estadounidenses tanto participar en el mercado primario de deuda soberana rusa no denominada en rublos como prestar fondos no denominados en rublos al gobierno ruso. Asimismo se imponen restricciones adicionales a las licencias de exportación de bienes y tecnología controlados por el Departamento de Comercio estadounidense. El Reino Unido acusó en ausencia a dos rusos por el intento de asesinato de Sergei Skripal, un ex espía ruso que se convirtió en un doble agente que trabajaba para Gran Bretaña con una sustancia tóxica de uso militar en Salisbury, Inglaterra en marzo de 2018. Por su parte Rusia ha negado cualquier participación en el incidente de envenenamiento.